Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que tenemos para compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar contándoles que en la ciudad de Paraná, la Facultad de Ciencias de la Educación fue la sede de las Jornadas de Educación Sexual Integral como Derecho Humano. Allí se compartieron charlas, debates y proyecciones respecto de la enseñanza de la sexualidad y género en el actual contexto sociopolítico. Nuestra gran preocupación es que la ley de Educación Sexual Integral no es una prebenda que pudo haber dado en algún momento un gobierno, sino que es el resultado de 30 años de luchas históricas a través de las cuales el movimiento de mujeres, el movimiento de la diversidad sexual y el conjunto de los educadores, las educadoras, produjeron para llegar a cambiar aquello que en la época en que yo me eduqué, por ejemplo, era considerado solo del punto de vista médico, desde el punto de vista criminológico o del punto de vista de una moral que no solo me reprimía, sino que también me impedía vivir de manera libre la vida en común. Y también en la ciudad de Paraná, la Facultad de Trabajo Social, en este caso, fue la organizadora de la jornada Noviazgos sin Violencia. Este fue un encuentro para poder compartir diferentes saberes, inquietudes y propuestas respecto a las experiencias de adolescentes y jóvenes. Este es un proyecto que trabaja respecto de la violencia desde la perspectiva de género con la juventud. Nosotros desde el Consejo de Prevención de Violencia lo que tratamos de hacer en lo que tiene que ver con la articulación y el fortalecimiento es justamente acompañar estas actividades y planificar en función de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, acciones puntuales para lo que es la prevención y la asistencia a las víctimas de las violencias. Estamos concretando una actividad anhelada como fruto del trabajo de todos estos años basados en talleres, en reuniones, en consolidación, creación y fortalecimiento de redes interinstitucionales donde distintos profesionales que integran el proyecto trabajamos en la prevención, en detección temprana, abordaje de situaciones de violencia en parejas de jóvenes y adolescentes. Y también en la Facultad de Trabajo Social en Paraná se realizaron jornadas de intercambio de equipos de investigación donde se intercambiaron experiencias y se presentaron proyectos. Estas jornadas surge como una propuesta del Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos. Fueron dos días, en realidad nos resultaron cortas. Estamos muy contentos por esto que hemos generado y también porque realmente cada proyecto de investigación tiene una riqueza muy grande en cuanto a conformación de equipos. Los temas son todos muy interesantes, con mucho nivel de profundización y es una forma distinta de comunicar. Es una tarea que desde la universidad tenemos que fomentar porque contribuye a la profundización de problemáticas, contribuye a generar un espíritu crítico, contribuye a la producción de conocimientos y que esos conocimientos puedan ponerse al servicio de toda la comunidad. Y nos trasladamos ahora a Concordia donde en la Facultad de Ciencias de la Administración Ricardo José María Palen Acuña recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por nuestra universidad la máxima distinción que da nuestra Casa de Estudios. Él ha sido destacado principalmente por sus investigaciones y publicaciones relativas al desarrollo de la contabilidad ambiental. Esta facultad yo la siento como mi casa, su gente, son mis amigos de siempre y estar en una noche como esta tiene doble sentido. Además de ser un honor importantísimo que la Universidad Nacional de Entre Ríos me otorgue el Doctor Honoris Causa, la satisfacción de compartirlo con amigos. Es un honor tenerlo a él como Doctor Honoris Causa de la universidad y el tema en particular y en una profesión, como dice usted, la descontabilidad que parece tan fría. Incorporar esta problemática es algo que nos debe preocupar porque el planeta es algo que tenemos que cuidar entre todos. Es muy importante tanto para la formación que nosotros pretendemos de nuestros alumnos como ciudadanos comprometidos con la sociedad y apoyar también todos los desarrollos económicos que tengan en cuenta este aspecto. Y llegamos así al final del programa del día de hoy, pero pronto volveremos para traerles más propuestas.